Quiero mandarles un beso enorme a todas mis colegas, a todas nuestras modelos de nivel 1 porque el 3 de abril fue el día internacional de la modelo, así que un beso enorme a todas y ahora vamos a presentarle un porfolio en la parte más alta de la cumbre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video.